Dan acabado a la valiosa herrería y la fachada que hacen del Palacio García de la Noceda, el más relevante entre la arquitectura doméstica del siglo XIX en Cienfuegos. En la entrada, futura sede de la Oficina del Conservador de la Ciudad, sobre una plataforma, los artistas rescatan valiosas pinturas murales y nuevos hallazgos al retirar deteriorados lienzos adosados a la pared. Cuando retiramos esos marrofrages se encontraron otras obras que son pinturas murales. Con la técnica al seco y se hizo un estudio de estos tres personajes y se llegó a la conclusión que, por ejemplo, este que estamos restaurando ahora es Cristóbal Colón. El otro personaje se ha dictaminado eso de que puede ser Velázquez. Y nos queda un tercer personaje que se presume que sea la Reina de Saber. La obra del pintor filipino madrileño Camilo Salaya, se ha descubierto recién, alcanza casi todos los espacios del palacete. Rescatar la prestancia neoclásica pagada por el tiempo y los múltiples usos de esta vivienda almacén de acaudalados comerciantes, construida en 1880, es desafío desde hace más de dos años, en que sus tesoros siguen fascinando a los estudiosos del patrimonio. Al levantar la capa de pintura de la superficie de las paredes, pues se comenzaron a encontrar una serie de pinturas murales en todas las habitaciones de la edificación, que ha sido, digamos, lo más interesante que se ha encontrado dentro de la edificación en todo este proceso y que nos está permitiendo hacer una relectura. Estamos redescubriendo el edificio, los espacios, o sea, cada espacio tiene una pintura mural diferente y que te va dando el propio uso y que, por suerte, va a estar sometido también a un proceso de recuperación. Su cúpula ya restaurada, vitrales, carpintería, techos y la escalera principal son objetos de obra en una primera etapa. Tenemos tres entidades de la cultura, con sus artistas, tenemos el Fondo Cubano de Bienes Culturales, estamos trabajando con Atrio y Génesis. A la vez estamos trabajando con varias MIPIME, los alpinistas, restaurando toda la fachada, y otra MIPIME, que es la parte civil. Por su envergadura, la intervención del edificio que comparte con el Centro Histórico Urbano de la Ciudad, la condición de Monumento Nacional y Patrimonio Cultural de la Humanidad, es la mayor obra de su tipo en ejecución en la provincia y suscita el interés de los restauradores estudiosos de la historia local, mientras sigue siendo noticia entre los cienfuegueros. Ismari Barcia, Notizur.